...conocer... ...cubete a mi moto. Eso mismo, a los ocho semifinalistas de Fuego Sagrado. Hay de todo, ¿eh? Sí. De todo, de todo. Porque claro, en el programa de repente algunas cosas se pierden. Pero acá lo que tratamos es de contarle a la gente, más allá que ya los conoce, otro tipo de intimidad. Hay sorpresas, material inédito, emoción, mucha emoción en algún momento, y también risas, obviamente. Un poco de todo. ¿Vos vas a estar ahí, Coquito? Sí. Hicieron así, dijeron, este no puede, este no puede, este no puede, este no puede. Ya está, ya está, ya está. ¡Eh, Coquito! ¡Dale! Dijeron, está, los otros. Vamos a ver un pedacito de lo que vamos a ver este domingo por la pantalla de la tele. Nos vemos. Ah, yo no te voy a poner la tapabuca como ustedes, tengo acá. Vos lo tenés entre B. Ah, sí, ¿y por qué no te sé? Tené la pata para arriba. ¿Y por qué no te sé? Bueno, porque te... Ahora que te veo de cerca. ¿Y por qué no te resonan? Así está. Ahora, de frente a cámara, lo que pasa es que nos hacemos los... Todo el tiempo. Porque si no fuera de cámara, él se entrega. Él se entrega. Exacto. Sí, sí. Manueta y cosa. Bueno, vamos arriba. ¡Fuego! ¡Mantelo prendido! ¡Fuego! ¡Solo de que se apagar y grita fuego! ¡Mantelo prendido! ¡Qué lindo que estás, mi vida! ¡Qué lindo! ¡Tú se los veo! ¡La compito! ¡La compito! ¡La decís vos! ¿Te reconocen? Sí, me reconocen, sí. Sí, sí. Los vecinos me saludan. ¿Qué te dicen? Y bueno, ayer me dijeron que teníamos que hacer un asado. Pero lo tengo que hacer yo, ¿no? Cuando voy a mi pueblo, para la gente el auto y para hacerme el puñito, para saludarme. Las clientas, los no clientes, fotos. El miércoles me tuve que hacer una foto con un perro. Algo fascinante, de parar un ciclista y pedirme una foto en una estación de servicio. Pará, pará, no me están peinando la seca. Olvidá. Ya lo viví todo. Gracias, Fosa, Grau, por todo. Pienso en el equipo y les ahorro trabajo de peluquería. Quiero hacer el bra y la pifo. ¿Dónde estás? ¡Cagamos dos días, claro! ¡Cagamos dos días acá! Una diosa total, ¿eh? ¡Cagamos! Esta es la magia de la tele. Con la cabeza que tengo, se quedan los improductos. La niña cantora. ¡Cero dos! Te copamos en la cocina. Hasta que no nos traigas a cocinar contigo, no nos vamos de acá. Va a venir Manuel. Manuel, Sole y yo a hacerle mensur. ¿Cómo se dice, Manuel? Las mamas y en. Las mamas y en. Y grita fuego. Manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar. Y grita fuego. Manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar. Cata, estamos esperando la invitación. Queda en tu mano. María Silvia me dice, mándale un beso a Cuca. María Silvia es una de mis favoritas. Aparte, no me alcanzan las manos para ver la cantidad de pretendientes que tiene. ¿Quién? María Silvia. ¿En serio? No, no, no. Catita, ¿y viste cómo estaban en tu cocina? Pará, pero no pueden venir a cocinar. Sí, claro. Por supuesto. No, ahora no sé que estás con dos, pero bueno. En otro. Te ahogaste. Se emocionó, se emocionó. Es la emoción. Claro, obvio. Es la emoción. Se nota la buena onda que hay en ese grupo. Buena onda. Se armaron grupos. Algunos de ellos, por ejemplo, Pipo, que tenía un salón de fiesta y con la pandemia, obviamente, el salón cerrado, ¿no? Este tuvo que reciclarse. Bueno, ahora se están ayudando y están haciendo eventos entre ellos. Algunos van a cocinar. Qué bien. No, realmente, cosas muy, pero muy lindas. ¿Te sabes si hubo romance? Opa. Ah, no, ahí no entré. En ese tema no me metí. Y qué lindo que estaban, producidos y todo. Qué bien. Este domingo, ¿eh? Qué gracioso. Pegadito a Súbete a mi Mundo. 22.15.